Bueno, lo que acaban de ver en el clip anterior es Celadio Carrión cantando una canción que él no compuso Compuesta por IA, Inteligencia Artificial Se lo ha tomado de una forma óptima, de hecho incluso la canta en sus conciertos, por la broma No se lo ha tomado mal, incluso le saca provecho A diferencia de Bad Bunny con esta última canción que crearon llamada Nostalgia Donde hicieron un mix con Justin Bieber, con Daddy Yankee, un montón de artistas Una total locura que increíblemente triunfó Tanto así que se volvió viral, estuvo top 10 en Spotify Ya que ha sido retirada últimamente por el mismo Bad Bunny Ya que para él pues esto fue una ofensa Pudieron ver los mensajes, están por todas las redes Donde básicamente está bastante enfadado con aquellas personas que apoyen dicha canción Y aquí podemos sacar una conclusión Cómo nos podemos tomar las cosas de la vida O para bien o para mal Le sacamos provecho a lo malo que nos pasa O lo utilizamos a nuestro favor Ustedes, ¿qué harían? ¿Se lo toman a bien o a mal? En este caso pues hay que intentar ver el lado positivo de las cosas malas Es entendible que él como artista le moleste que hagan canciones pues utilizando literalmente Su voz, pero no siendo él Es entendible su molestia Pero Eladio Carrion, inclusive con su molestia que le habrá dado en el principio sabiendo que estaban creando canciones con su voz Se lo tomó a bien, incluso le saca provecho Incluso la gente le admira aún más por eso Imaginar que Bad Bunny hubiese utilizado nostalgia para próximos tours Hubiera mejorado la canción Inclusive le hubiera sacado muchísima más ganancia Pero esto pues nos deja ver que tenemos que tomar decisiones Y estas decisiones pueden ser o para bien o para mal ¿Y tú? ¿Qué harías? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!